Hola, que bueno volver a estar con ustedes. En esta oportunidad vamos a abordar la unidad 3 dentro de nuestra materia responsabilidad social empresarial. Y vamos a ver un tema tan importante como es las partes interesadas o stakeholders. En esta unidad 3 vamos a ver los siguientes temas. Mapeo de las partes interesadas. Determinar los grupos de interés. O sea, quiénes son esos stakeholders que están interesados en nuestro plan de responsabilidad social empresarial. Y a recordar que esos interesados pueden ser a nivel interno o a nivel externo de la compañía. Vamos a ver los 8 ejes del mapeo y las partes interesadas. Y por último vamos a definir la estrategia teniendo en cuenta lo que esas partes interesadas quieren o requieren de nuestra compañía y que proyectemos en nuestro plan de responsabilidad social empresarial. Dentro del mapeo vamos a ver cómo determinamos los grupos de interés o la metodología para determinar cuáles son esos grupos de interés. Vamos a evaluar cada grupo mediante el mapeo de las partes interesadas. Cuáles son los objetivos que persiguen, quiénes son, cuáles son sus intereses. Cómo un grupo de interés está asociado con el otro grupo de interés. Porque recuerden que pueden haber varios al interior de la compañía y fuera de eso. También vamos a ver lo que medir la eficacia de la estrategia de comunicación que empleamos para divulgar todo nuestro plan de responsabilidad social empresarial. Y por último vamos a definir una estrategia para cada grupo. Según su evaluación, según cada grupo de interés vamos a definir una estrategia para cada uno. Dentro de los 8 ejes del mapeo de las partes interesadas vamos a hablar de la importancia de estos ejes. El poder que tiene, acuérdense que estos grupos de interés puede que uno tenga más poder que otro o incluya más un grupo sobre el otro. Vamos a ver la urgencia que tienen, los intereses que tienen estos grupos de interés. ¿Cuál es más urgente? ¿Los grupos de interés externos o los internos? Vamos a mirar la legitimidad. ¿Cómo un grupo de interés legitima a otro? ¿Por qué le da la importancia y por qué le da el interés que éste tiene? Vamos a hablar de los requisitos para convertirse en un grupo de interés. Vamos a hablar de la proximidad que tiene un grupo con otro o con la compañía y su plan. La influencia que este grupo de interés tiene sobre los otros y sobre el plan o las estrategias de responsabilidad social. Y el interés que busca cada uno de estos grupos. Estos son los 8 ejes fundamentales, muchachos, que vamos a ver durante el transcurso de nuestra unidad 3. Recuerden que siempre pueden consultarme cualquier duda de inquietud frente a los temas que yo subo a la plataforma. No olviden preguntar, estoy ahí para ustedes. Les agradezco mucho y en otra oportunidad nos volveremos a ver. Muchas gracias.